Mejores jugadas que me he sacado últimamente y alguna que otra también antigua para esa gente que se ha incorporado hace poco en el canal y no las ha visto, creo que valen la pena. Es una recopilación de mejores momentos, pero muchos de esos mejores momentos ya los habréis visto en algunos vídeos, en algunos directos, otros momentos sí que nadie los ha visto, solo yo. Y habrá mucha gente que se ve todos mis vídeos que mirará este vídeo y la mayoría de clips ya los habrá visto, ¿vale? Pero es que también es algo personal que yo quiero tener en mi canal, ¿no? Pues una recopilación de entre todos los mejores momentos, el mejores, 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 ¿no? O sea, lo mejor de lo mejor, por así decirlo. Así que nada, como siempre, dejar un like si os gusta el vídeo y vamos con la primera jugada. Mira, no me ha visto. No, fatal, fatal, gente, fatal, 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 fatal. Tendría que haber dado ahí, ¿eh? Tendría que haber dado. Muy mal, muy mal ahí. Muy mal, muy mal. Vale, ahí sí, ahí sí que le he dado bien. Vale, 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 vale. Vale. No, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, gente. Me tiembla la puta mano, tío Me tiembla la puta mano, tío Para matar a ese pavo, tío Qué asco, loco Estoy temblando, te lo juro Porque me está haciendo la puta épica Qué asco No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo que me da la vuelta? Yo no lo veo, eh Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí No había una armadura por aquí Míralo, míralo Está ahí, está ahí La zona, la zona lo pilla La zona lo pilla, eh ¡Vamos! ¡Dios! Vaya puta parte Vaya final, loco Vaya final Vaya final Ya está Ya me puedo retirar de rules, gente Ya me puedo retirar ¿Tres cuadras tú? Ya tienen barre Sí, esa es la putada Son cuatro ¿Pillamos la moto y vamos allá? Ok, nos plantamos al lado Sí, sí, vamos a rusharle ya Ahí, de una Así, de una Pim, pam Pillamos la moto y nos plantamos al lado Claro, ya Pase lo que pase Nada, nada Espero que no sea un llegar y morir, eh Te va a doler Ojo, eh Tengo miedo Tengo miedo Morimos como guerreros Ojo, ojo, se viene Se viene el momento Ay, nos tiran humo Hay dos aquí, hay dos aquí, eh No, no, no Cálmate No me tires mierda De esas Eso que, eh ¿Por qué disparan? Salen, salen, salen Cracks ¿Queréis ser amigo mío? No, pero, eh Es que son cinco Uno Mejores momentos ¿Ya? Tú, dale izquierda Buenísima ¡Ah! Vale, fuera Hay pasos, hay pasos Toma, chaval, a tu casa Dios ¿Están mis compañeros cerca? Os necesito, eh Se va saltando LOL, otro LOL, LOL, LOL La rana fue Hay un drop ahí, en 210 Sí, sí, está cerquita Vehículo Viene un coche, viene un coche Enfrente, va el drop Va el drop, va el drop Va el drop Va, 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 va Va, va, va No, me disparan, me disparan No Darle, darle Está la casa azul ahí Uy, el coche ese Uy, le ha dado la vuelta Ahí voy, ahí voy, ahí voy Cuidado, hombre No jodas, tío, en serio Me aparece uno de ahí Hostia, cuidado Dale, dale, mátalo, mátalo No jodas Lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré Dame a ver si te puedo curarme A ver, a ver, yo te miro Hay pasos, eh Mira, mira Sí Pasos Está aquí, está aquí, está aquí Atraveso la pared Es hacker Oh, es hacker Oh, atraveso la pared y te lo has matado, tío Es hacker Sí, sí, sí Es el que me mató a mí, tío Más pasos Ah, no, ese, 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 ese Qué buena, tío Qué puta Ve, 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 ve Hacker versus hacker Ven, que son hacker, oh Mira, son hacker, son hacker Sí, son hacker Ahí está, mira Mírense, trae trampa Toma, vamos Todos muertos No me lo creo Buenísima La que está liado Oh, man Ah, míralo Será este Ahí está Quicksaw ¿Era este? Uy, sí que era este Tiene más palas Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo 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 Ah Ay, cómo me la juego, tío Ay, que viene otro Ay, que viene otro ¿Dónde está? Que está aquí o en la otra parte No lo tengo claro Creo que está aquí, ¿no? No era una Ah, me acuerdo Guau Vaya tela, tío O sea ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí con la barbet? Y mira, he caído en eco Y no parece que haya caído nadie rápido Pues hay que agradecer What the fuck Si le he dado, tío Pues si le he dado Pues si le he dado Voy a llorar LOL What? Vale, eso ¿Qué hace este aquí? Vale, he hecho taso con el SVD Chao Aparte ya lo tengo en el canal El de solo con el SVD Lo que pasa que Con pocas kills Por aquí hay un tío, eh Míralo Chao, vale, he hecho Coche, coche Vale, iro curando, iro curando Sí, iro curando Solo tengo menos Vamos Uy, me hubieran looteado, loco Yo tenía como tres gotitas Que me hubiera mucho Pero servía Vale, curaros, curaros por aquí Curaros Iro curando Yo me voy a correr conmigo Vale, hay que ir Los cuatro como Putos animales salvajes Desatados Que llevamos cuatro días Sin jugar nada Míralo, míralo, míralo hasta aquí 60 Ni Está aquí al lado, loco Está aquí al lado El puto hacker de mierda Tíralle que nada Tíralle cosa Hijo de puta Hijo de puta Nos tiraron la canasta Cuidao, cuidado la canasta Está atrás de la piedra Sí, sí, sí Uno menos Dos, dos Ah, mató La zona ¡Sí! ¡Sí! ¡Tu puta casa, loco! ¡Ah, tu puta casa, tío! ¡Ah, tu puta casa, tío! ¡Nham, nham, 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 nham! Este no come en cuatro días Vale, lo que decía Creo que este es el Eh, ¿y esto es el disparo de aquí? ¡Chaval! Por favor A ver El tío de aquí ¿Qué pasa, crack? Se está pegando con otro Llego por detrás Y te la lío, ¿no? Bien ¡Lol! ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? De verdad, cuéntame ¿Qué haces ahí, tío? Es que de verdad O sea ¿Qué haces ahí? Uf Uf, 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 uf Se ha confiado Dice Voy a atropellarlo No hay que estar por... Ah, están allá abajo Están allá abajo Oh, my God Tú quedas en estero No, no, no me paro No me paro, no me paro Voy pa' abajo No hay que estar aquí Lola Son varios Son varios Son varios Me curo, me curo Ven, ven, ven Vamos Lo vamos a meter Lele Esperate, espérate Que se me acerca uno Son varios Son varios Son varios Son varios 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 ¿Fuera? hay más hay más en el campo de trigo abajo abajo del puente hay otro y otro en la casa roja creo o está otro debajo bueno 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 me acaba de hacer un team entero creo el team entero tío en un momento se habrá peleado al drop vale otro vehículo pasa cerca pero no por aquí creo ojo que sí que sí que viene que viene que viene vale 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 otro fuera vale me dispara uno vale fuera vale fuera también bien ya está ya no queda ninguno más ha quedado un alcarricoche vale se ha bajado se ha bajado vale fuera vale bien 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 bueno no ha estado mal no ha estado mal no ha estado nada mal chaval los dos fuera claro yo por mi ojo tiene una por mi chaval chaval no ha estado mal venga pa' tu caso pa' tu caso ojo ojo con lo fino se está quemando se está quemando se está quemando no tío el silenciador tendría que quitar tío lo que son otros dos si se ha bajado si no la del cabómetro se llama es pues si sois dos cabrones hay 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 para otro se va se va se va se va se va se va se se va de dos en dos y mi espada si han pillado como unos cabrones estos también espérate que me venía otro vete a rushear si porque va a ser bastante skill todavía eso voy eso voy solo que que no lute a estos joder viene más gente joder macho ah eh que me dispara el otro lado o no donde no no el tío mismo no no se no se no se no se lol eh son esos creo ah lo veo lo veo mira lo veo mira lo veo mira lo veo es el momento duro de coger el coche y rushear si vienen otros tío putos pesados no se iba lo sabemos pero si esta solo creo ah no 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 si esta que el otro no la moto lol que haces se te va se te escapa en tu puta cara nada 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 me disparan otros que puta mierda pero que cojones vienen mas cubrete cubrete no se ni donde te estan disparando que cojones esta pasando tío no voy a ser tardado venga ya tío no tío yo paro de jugar ya esto es una mierda tío si en mi cámara parece que no me esta dando porque luego aparezco muerto es que no entiendo es como esto lo de traspasar el arma lleva una semana esto puesto osea no voy a ser tardado tu lol lol la toma por el culo jajaja chaval te digo hay dos están campeando que flipas pero que flipas osea que estan en la escalera te subes a la lab vale subete ahi al muro y del muro te subes a la lab dios dios no le dejaba ni que se jajajaja 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 mira te va a subir harto es lo que te digo que no se va a gustar meca jajaja son malos son malos jajaja te quedaba mas epico la otra jajaja 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 pues ya yo me meto para adentro como es ese viste le hice un tío y se metió pero mira pero se no sabe ni como muerto pero que hace ahí el otro se quedó el otro el de la que mataste antes le estaba disparando y el tío se quedó en el sitio y por eso murió que manco este tío malisimo eh 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 ese era otro ese era otro están los dos en el baño jajaja nada de granada eso hay dos ahí de granada de granada no 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 tranqui 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 trolealo por favor tira una de granada por favor no tengo otra me trairía mucho nada 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 he cometado he cometado me dispara me dispara me dispara me dispara y de donde? hoy va rápido creo 120 120 120 detrás del árbol hay otro si me dispara en 105 si me dispara en 105 ya ya yo mori ya ya what the fuck? beco como? que pro en toda la cabecita vale Uy, tengo pasos No será un bot No, no, no es un bot Es hacker o como Es hacker, es hacker, es hacker Que gilipollas, que gilipollas loco Que tonto, que malo, madre mía O sea, me aparece travesando la pared Y no me da ni una bala, tío Es que he matado, es que he matado Ahora puedo entender Que me venga el típico que quizás No sabe mucho del juego O no ha jugado nunca en los servidores de PC Y me diga, pero ese tío no es hacker Ese tío simplemente estaba bugueado en esas cajas O cualquier cosa así Te voy a poner un segundo clip de otra partida distinta Justo en las mismas cajas De un tío que va pasando de caja a caja Y atravesando las paredes Para confirmarte y para que veas Que esto es un hack Dentro clip No sé cuándo jugaré con suscriptores en móvil Suelo hacerlo los domingos Lo que pasa es que creo que este domingo no podré Atraviesa paredes, es loco Es un hacker, loco Está nada de vida ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Qué hacker? ¿Qué me haces? Sí, anda Está a través de la pared, loco Antes, sí, sí Antes me he encontrado uno que atravesaba paredes Antes me lo he encontrado O sea... Sí Que me he quedado dentro de la pared Tú, aquí está Tú, tú Voy, voy, voy Aquí está Aquí está Aquí la pared Ahí la puta, ahí estaba, sabía No, no, pero si estaba aquí No, ha desaparecido, loco Está ahí, está ahí No, está ahí, ahí está No, está ahí metido, está ahí metido Ahí, ahí, hincharlo, hincharlo a... No, y no sé... Vale, se ha metido en la otra caja No, qué asco de... Qué asco de pavo Tío, pero es que traviesa por... O sea, va por debajo Vale, dale Lo has matado, ¿no? No, no, no Sí, sí, sí Este es otro Este es otro No jodas Puede salir de la caja, trapezo No jodas que es otro No, pero puede ser el mismo, ¿no? Ok, es que el tío va por debajo Ah, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí metido Están las cajas, están las cajas aquí metido Sí La chica, la que es la haquera Ese era un tipo Vale Vale Ah, toma, toma, toma Lo he matado, lo he matado Lo he matado Vamos Buena, buena Vamos Nada, tío Y se llevan a uno, tío Qué asco de...